Hola a todos y todas, vamos a platicar acerca de esta videolección de punto de partida y la gran pregunta es ¿cómo comenzamos nuestra aula invertida? Y pues bueno, antes de pensar en la tecnología, recordemos efectivamente pensar en la pedagogía, en nuestra materia. Y vamos a poner un ejemplo, ¿cómo enseñamos matemáticas? ¿Vale? Pues dicen los grandes expertos, este experto en semiótica, Paul Ernest, en 2006, que la teoría matemática comienza por efectivamente esta estructura pública formulada por matemáticos, eso que han desarrollado como parte del desarrollo científico y que determinan como importante. Eso es recontextualizado en la escuela a través de las matemáticas escolares, esto es una estructura pública en donde se establece un currículum de matemáticas planeado. Ustedes lo pueden conocer en sus respectivas materias como esa guía de estudios de la materia en donde se especifican los contenidos a revisar. Dice Paul Ernest que hay un proceso de realización derivado de las matemáticas enseñadas en la escuela. Esta es una estructura pública, el currículum de matemáticas enseñado, en donde efectivamente el profesor decide cómo, digamos, aterrizar esas matemáticas escolares que han sido planeadas de manera institucional en su clase y eso que efectivamente enseña. Algunos de ustedes lo pueden ubicar como su guía de estudios del profesor, ahora vamos para allá, pero vemos cómo vamos aterrizando ese gran concepto de las matemáticas para llegar a la apropiación. Esto es, las matemáticas según el estudiante. Y esta efectivamente es una estructura privada en donde efectivamente el estudiante puede desarrollar una serie de conceptos locales, lo que efectivamente aprende derivado de la enseñanza del profesor. Y es que eso dependerá de sus conocimientos previos del tema, de su motivación en torno al tema y de otra serie de factores que influyen sobre sus aprendizajes. Pero vemos entonces, en congruencia con esto, cómo efectivamente tenemos un marco institucional donde hay una coordinación, hay una institución que me indica una guía de estudios de la materia con una planeación de las sesiones y también hay una guía de estudios del profesor que supone esa planeación aterrizada. Finalmente, vale la pena recordar que hay un marco conceptual para el diseño de planes de estudios del sistema universitario jesuita del pasado 2010, donde básicamente se asumen tres elementos fundamentales. Uno es el enfoque por competencias, que básicamente son la capacidad del alumno para integrar y movilizar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, principios para resolver tareas complejas en diferentes contextos. Y esto básicamente podríamos entender por competencias y existen competencias genéricas y también competencias específicas. Ahora vamos para allá, pero vemos cómo este es un referente importante de manera institucional. También existe un enfoque de la pedagogía ignaciana, en donde efectivamente nos reubicamos en cinco principios básicos. El y de la identificación de un contexto, el establecimiento de una experiencia, la reflexión en torno a eso que sucede allí, la acción basada en esa reflexión y la evaluación de esa acción que hemos emprendido. Una vez que asumimos estos principios ignacianos, que no se distancian del constructivismo, efectivamente podemos decir que este plan estudio efectivamente está centrado en el estudiante. Esto es en su conocimiento, en su autonomía, en su movilización de conocimientos, de actitudes y de principios. Y bueno, eso entonces nos lleva a, como lo prometido, a ver un poco más a detalle qué es esto de las competencias. Pues básicamente hay una serie de competencias que han sido identificadas en el marco conceptual del 2010 y básicamente son las siguientes. Hay una competencia de comunicación lingüística y lógico-matemática en donde esperamos que los estudiantes utilicen el lenguaje para representar la realidad, para comunicarse de manera profesional, pero también personal, social y disciplinar. También hay liderazgo socio-profesional, esto es que los estudiantes deben aprender a desarrollar propuestas de aplicación de su saber profesional con sustento teórico-metodológico y con una actitud ética para transformar en la sociedad. Y básicamente eso estaríamos buscando a través de esta competencia genérica que desarrolle el liderazgo socio-profesional. El trabajo colaborativo, esto es que los estudiantes desarrollen una serie de elementos para buscar propósitos comunes, para asumir una responsabilidad compartida, para asumir diferentes puntos de vista y respetarlos y de esa manera trabajar colaborativamente. La creatividad, la innovación, el emprendimiento, que supone que los estudiantes deberían resolver problemas de la realidad a través de estrategias para transformarla desde una perspectiva ética, pero también de justicia social. El compromiso integral humanista, que supone que analizan críticamente la realidad y se comprometen de manera libre y responsable para transformar la sociedad, esto de una manera pacífica, solidaria, incluyente, productiva y sustentable. El discernimiento y la responsabilidad, en donde los estudiantes efectivamente ponderan soluciones y eligen aquella alternativa que da una mejor libertad y aceptación de las consecuencias. La sustentabilidad, en donde comprenden la crisis civilizatoria y son capaces de transformar la realidad o la sociedad buscando la sustentabilidad en contextos personales, sociales y profesionales. Y finalmente, y no menos importante, y menos en pandemia, la cultura digital. Esto es que hagan uso de las tecnologías de manera crítica, también legal, segura y responsable a nivel personal, social y laboral. Y bueno, una vez que identificamos esta parte, pues vale mucho la pena decir que existen diferentes enfoques que explican los procesos de enseñanza y aprendizaje y no existe un modo único de concebir cómo aprendemos. Digamos que su experiencia será el siguiente contexto a considerar como un punto de partida porque les da un referente de cómo dirigirse a sus estudiantes y qué experiencias han sido, ¿no?, muy productivas para poder replicarlas. Y bueno, de alguna manera, entonces, con apoyo de estas reflexiones, la gran pregunta es, ¿qué nos falta? Los invitamos a continuar con sus siguientes lecciones. No sin olvidar que estas son algunas referencias de esta presentación. y agradecemos a estas producciones de la Universidad Iberoamericana que nos han permitido enriquecer este espacio. Gracias.